Has mirado al cielo y has sentido el tiempo que llevás en el camino Siempre supe mirar de frente a la vida, estuve inmerso metido en la movida Todos los años que has vivido, pasan los años y que rudo incurtido Con tu sentido de borracho salvaje, un sentimiento que me llena de libertad Haciendo lo que yo quiera no me puedes parar, voy luchando a mi manera y es que ya me da igual Lo que piensa que ya me llega y no empieza a cambiar, soy una bala directa Ya será el plan, derribar paredes, comenzar a volar, dominar con mi gente, corri y vete a tocar No hay siempre lo que siente, ya te encantarás, no te ganas si pierdes Todas mis historias, los momentos que me hicieron sentir mejor, me dejan marcado Que me queda mucho derecho en mi labor, ir hacia adelante En los buenos momentos, en el peor, sigue demostrando Que la cama sigue ardiendo en tu interior ¡No hay nunca salida! A tu escuela, el tiempo corre y aprende la lección Sigue lo rápido que puedas Sueña el momento en cada situación Pero nada más algo que os vea No tengas miedo, saca tu valor Funciona siempre usando la razón Por tus propias normas El camino a lo que dice tu corazón Sabrás que funciona Cuando por tu cuerpo corre a la sensación Clávate en la mente Un mensaje que notará al exterior Y tendrás muy claro Que la llama sigue ardiendo en tu interior Todas mis historias Son momentos que me hicieron sentir mejor Me dejaron marcado Ya me queda mucho trecho en mi labor Silenciado el hacer En los buenos momentos en el peor Sigue demostrando Que la llama sigue ardiendo en tu interior Gracias por ver el video Gracias.